¡Ah, su Dios mío, Ramón! ¡Mira este panorama, papi! ¡Qué preciosa vista! ¡Bien alta nosotros, mamí! ¿Dónde hemos llegado yo? Al asentamiento humano Las Flores de Mancay. ¿Y dónde está la hallita común? Allá, en esa piedra, por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos con la fe, mamá! ¡Vamos, Ramón! ¡Que todo sea por los vecinos del RIMA! ¡Pá, Ramón! ¡Estoy cansado, Phile! ¿Ya? ¿Tienes buen físico? ¿Sí, pues? ¿Buen cuerpo? ¿Buen todo? ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, chino! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Espera, me pone! ¡Ah, suma! ¡Por fin llegamos! Ramón, mira, aquí está la hallita común. Sí, te presento acá, mi amiga Rocío. ¿Quieres saber qué has cocinado? A ver. Hoy vamos a preparar una cosita de menores de... ¡Ah, está buenazo! Aquí está, todo preparado. Para todas las mamás que necesitamos, que estamos acá, para los niños y todo. Ante todo, de verdad, muchas gracias a Dios y gracias a ustedes y a nombre de todas las mamás acá. Somos la hallita común Las Flores de Mancay. Gracias a ti, Rocío. Nosotros encantados de ayudarte y, bueno, nosotros hemos traído un platito de comida para tus bebitos, al menos para que se llenen y espero que les sirva mucho. Entonces, Dios, que empiece la repartición de todo el menú, mami. Empezamos con todo. Por lo visto, la menudencia hoy quiere, o sea, su richi, probar tu sazón. Tienen que probar mi sazón y tienen que opinar a ver qué tal está. Toma, mi amor. Qué bonito, manteniendo su distancia, Ramón. Mira, los vecinos se han organizado súper bien. Y así, este pechito reportero también metió mano para ayudar con la repartición de los 200 platos de comida que Josmery llevó con todo el corazón. Gracias, tía Josmery. Te queremos mucho. Josmery, cuando yo sea grande, voy a ser policía. Gracias por acordarte de nosotros. Por este cariño le deseo muchas bendiciones. Que Dios bendiga a tu familia. Que no se diga más. La noble y voluntaria labor de Josmery sin duda es de aplaudir e imitar, tendiendo una mano amiga y solidaria a quienes más lo necesitan.